Hoy más de 100 millones de mexicanos ya están protegidos por algún tipo de seguro médico, como el Seguro Social, el Issste o el Seguro Popular, que ya cuenta con más de 49 millones de afiliados. Hoy la salud ya no es un lujo de quien puede pagarla. Es un derecho al alcance de todos. Porque un México sano es un México fuerte. Con hechos, construimos un México más fuerte. Quinto informe de gobierno. Gobierno Federal.